El alcalde Luis Gutiérrez Márquez aprovechó su discurso para regañar a sus críticos. En su tercer y último informe de gobierno, más de 30 minutos en la parte final fueron destinados a reclamar a los medios de comunicación por desinformar. Luis Gutiérrez dijo que a través de los medios de comunicación la ciudadanía no recibió información, sino todo lo contrario, en busca de posicionar el beneficio de unos cuantos, tampoco dijo quiénes. Luis Gutiérrez también planteó que en las últimas, más bien dicho, Luis Gutiérrez en las últimas semanas de su administración, y esto justifica un poco el tono de su discurso, ha estado en medio de diversas polémicas. Una de ellas, por ejemplo, por la colocación, la aprobación de la colocación de sillas y mesas en la vía pública, uno de cuyos permisos fue para un regidor perredista que ha sido particularmente complaciente y colaborador, Fausto Montoya. Además, también los cambios de uso de suelo en predios que son propiedad de otros regidores o de sus familias, como la también perredista Rosa Amelia García recibió críticas del Observatorio Ciudadano por la falta de transparencia. Ante todo eso, Luis Gutiérrez señaló que después de tres años al frente de la administración, cierra este ciclo de la manera más digna que le fue posible. Él mismo lo dijo así, y en lo que parece un error de redacción del discurso, y el propio alcalde al pronunciarlo comentó que en el trabajo estuvo en contra del interés colectivo. Por poco le aplauden. Así lo dijo. Concluyo que la verdadera importancia de todos los esfuerzos realizados es el trabajo desempañado en compañía de la ciudadanía, que consiste en que comprendamos que no podemos seguir tolerando atavismos y justificados que impidan el desarrollo ordenado y controlado, que propicie la generación de empleo que tanto nos requiere en este municipio. El mensaje de nuestro trabajo es claro y proviene del interés legítimo de la ciudadanía. Se debe propiciar al menos la posibilidad que se den los espacios de atracción e inversión que propicien que las familias puedan atender sus necesidades básicas. Como hemos visto, abrimos esa brecha entre el interés personal o del grupo, en contra del interés colectivo. No es válido que se aproveche el espacio mediático para desinformar a la ciudadanía y con ello buscar posicionar el beneficio de unos cuantos.